¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! Saludo también a los hermanos, hermanas, amigos que nos ven a través de las redes sociales. Estamos en nuestro culto de doctrina, en la serie de mensajes La Iglesia del Señor. ¿Cuántos aquí sienten que usted pertenece a la Iglesia del Señor? Como les dije hace unos días, pertenecer a la Iglesia del Señor es independientemente de la denominación donde usted congregue. ¿Amén? La Iglesia del Señor no tiene momenglatura, no tiene título, no tiene nombre terrenal. Es simplemente la Iglesia del Señor, aquella que fue lavada y comprada por la sangre de Cristo. Claro, en la tierra hay denominaciones, hay organizaciones, y en medio de esas denominaciones, organizaciones, está la Iglesia del Señor. Y por eso, los martes, estamos predicando una serie de mensajes, bueno, empezamos el martes pasado, hablando de las características de la Iglesia verdadera. ¿Cuál es la Iglesia verdadera? ¿Cuál es la Iglesia que subirá cuando suene la trompeta? Hoy en día, muchos se pelean y dicen, mi Iglesia es la única, las demás son del diablo. Cuidado con eso. Nunca usted puede criticar, ofender otro ministerio, porque quizás allá también hay gente salva. La Iglesia del Señor tiene que entender eso, no estamos para criticar ni ofender a nadie, estamos para escudriñar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, amén, y esperar a nuestro Señor. Entonces, hay mucho sectarismo hoy en día en la tierra. La gente defendiendo su denominación, su organización, no que esta sí es la verdadera, que yo sí tengo la verdad y usted no tiene la verdad, y esto no es de Dios, amén. No defienda lo indefendible, porque las denominaciones y las organizaciones religiosas, todas tienen errores. Dios, muéstrame una sin error, muéstrame una donde no hayan problemas, donde no hayan dificultades. Y si encuentra una perfecta, le pido un favor, no vaya. ¿Sabe por qué? Porque si usted va, se termina a la perfección. Entonces, déjelos ahí quieticos. Gloria al Señor, a su nombre sea la gloria. Vamos inmediatamente a la palabra. Estamos escudriñando Génesis capítulo 24. ¿Quién se acuerda? Para los que no vieron la primera parte de este mensaje, está en Facebook, en la fecha 21 de marzo. Ahí está la primera parte de este mensaje. Usted puede llegar a casa y escuchar la primera parte de este mensaje, titulado, La Iglesia del Señor, la iglesia que subirá al cielo. Gloria al Señor. Y hoy vamos a la segunda parte, en el versículo 10. El martes pasado, escudriñamos del versículo 1 al versículo 9 de Génesis 24. Les dije que esta historia era una especie de ejemplo. ¿Amén? Una especie de ejemplo. Y usamos una analogía para saber, entender las características de la iglesia del Señor. Hablamos que Abraham es tipología del Padre. Hablamos que Isaá es tipología del Hijo, el Señor Jesucristo. Hablamos que Eliezer, el siervo de Abraham es tipología del Espíritu Santo. Pero también enseñamos que la mujer que Eliezer fue a buscar, que aquí en la historia se llamó Rebeca, es tipología de la iglesia del Señor. Digan gloria del Señor. Entonces, esto es algo hermoso, porque esta historia nos revela, nos muestra una realidad de esa iglesia que el Señor va a levantar muy pronto. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy nos corresponde estudiar el versículo 10 y vámonos de manera, en orden, en orden. Estamos estudiando el capítulo 24 de Génesis, versículo por versículo. Amén. De esa manera se estudia mucho mejor la Biblia. Leamos la palabra, verso 10. Y el criado tomó 10 camellos, de los camellos de su Señor. Y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su Señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Leamos el 11 también. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues, que la doncella a quien yo digiere, baja tu cántaro. Te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré, que habrás hecho misericordia con mi Señor. Amén y Amén. Levanten la Biblia, las manos. Señor mi Dios, háblanos a través de tu palabra. Señor, tu palabra es sustancia a mi alma, refrigerio a mis huesos, ábrenos el entendimiento para comprender sabiduría y estos misterios preciosos de tu santa palabra. Amén y Amén. Tomen asiento, amados, y denle un aplauso fuerte al Espíritu Santo. Un poquito, un poquitito nomás, y se vale un poquito. Más fuerte, da gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Quién vive? Bendito sea el Señor. Para los que se perdieron la primera parte, solo les recuerdo una sola cosa. Abraham envía a su siervo, el más viejo de la casa. La Biblia no lo nombra, pero sí lo nombra en otros capítulos. Y todo parece ser que es Eliezer, su siervo más viejo de la casa. Y Abraham lo envía a la tierra de Nacor, para que le buscara una mujer a su hijo. Esa era la cultura de ese tiempo. Los padres buscaban la esposa para sus hijos. Entonces, Eliezer le dice a Abraham, ¿cómo lo haré? Esa mujer no va a querer venir conmigo, porque no conoce a su hijo. ¿Qué tal, Abraham, si yo agarro a tu hijo y me lo llevo a la tierra de Nacor? Él escoge y nos venimos los dos de nuevo. Abraham dijo, no. No, el Dios que me dio a mí la promesa, el Dios vivo irá contigo. Y te dirá quién es la mujer para mi hijo. Pero guárdate de llevar a mi hijo a ese lugar. Esa es una tipología de que ya el Señor Jesús no necesita volver a la tierra a morir por nosotros. Ya Cristo pagó por nuestros pecados una vez y para siempre. Y no necesitamos verlo. Yo no necesito ver y tocar a Jesús para creer en Él. El Espíritu Santo viene, nos convence, nos enamora de Cristo y nos prepara para llevarnos al cielo. A su nombre. ¿Quién me está entendiendo? Esto es un paralelismo lo que estamos haciendo con esta historia. Entonces, Abraham manda a su criado con unos regalos y aquí entramos al versículo 10. Cuando ya Eliezer se va camino a Nacor, escuchen esto, 800 kilómetros. 800 kilómetros, el siervo más viejo de la casa de Abraham tuvo que avanzar hasta Nacor. 800 kilómetros. Esto es un dato importante. Porque nada es fácil, señores. Nada es fácil. Hay personas que quieren encontrar las bendiciones así nomás, pero hay que pagar un precio por ciertas bendiciones. Avanza 800 kilómetros, pero no va solo, va con 10 camellos. 10 camellos. ¿Por qué 10 camellos? Esto que les voy a decir, lo voy a alegorizar un poco, pero se va a dar cuenta que tienen mucha razón. Si la Biblia pone que llevó 10 camellos, simplemente hubiera dicho, Eliezer se fue y llegó y la encontró y se devolvió. Pero cuando la Biblia pone detalles, ustedes tienen que ser buenos lectores y estudiantes de la Biblia. Cuando la Biblia pone detalles, no los dejen pasar. Estén pendientes de los detalles de la Biblia, porque algo el Espíritu Santo nos está queriendo decir. El número 10, si usted mira la Biblia, ahora, no soy partidario de la numerología bíblica, porque hay quienes que dicen que el número 1 representa esto, el número 2, en cierta parte tienen razón. Pero no siempre es lo que dicen. Pero el número 10 en la Biblia, he encontrado estudiando la palabra, tiene un simbolismo poderoso. Y me gustaría que ustedes lo escriban. Escriban esta frase, señores, señoras, jóvenes. Satisfacción divina. Satisfacción divina. Número 10. A ver, cuando Dios quería concretar algo, cuando Dios quería concretar, terminar algo para satisfacerle, usaba en muchas ocasiones el número 10. Por ejemplo, Noé era la décima generación. Noé era la décima generación, con 600 años. Cuando él y otros siete miembros de la familia encontraron el arca, los patriarcas que le precedieron fueron Adán, Zed, Enos, Cainán, Ma'alael, Jaret, Enos, Matusalén y Lamec. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y el último fue Noé. Con Noé, Dios concretó el juicio sobre la tierra. Con Noé fue cuando Dios dijo, basta. Todo corazón está inclinado al mal. Por tanto, mandaré un diluvio. Siendo Noé, repito, el décimo de su generación, Dios decide concretar algo. Y esto, esto no es una casualidad. Por ejemplo, cuando Dios quería satisfacer la obediencia de los hombres, que los hombres le obedeciesen, Dios le dio a Noé diez mandamientos. ¿Se lo sabe? Los diez mandamientos. Y Dios quería que su pueblo cumpliera su ley. Los diez mandamientos. Para Él recibir toda gloria y honra en la obediencia de su pueblo, a su nombre. No le dio once, no le dio doce. Les dio diez mandamientos. ¿Cuánto dice en gloria al Señor? Por ejemplo, el día diez del séptimo mes, es el día conocido como el día de la expiación. El día que el sacerdote espiaba los pecados y Dios podía satisfacer, gracias al sacrificio de esos animales, ellos podían calmar la ira de Dios durante un corto tiempo. Y resulta que el día de la expiación era el diez del séptimo mes. Entonces, esto no es casualidad. Con Dios no hay casualidad. Con Dios hay diosidencias. Entonces, el diez, señores, tiene un simbolismo que es satisfacción divina. ¿Qué es lo que le satisface a Dios? A Dios le agrada que obedezcamos su palabra. A Dios le satisface que le obedezcamos. Estos diez camellos representan una sola cosa para la iglesia. Para ellos eran diez camellos. Para nosotros representan su palabra. Aló. Ya les voy a decir por qué. Para nosotros, estos diez camellos representan la palabra de Dios. Cuando tú amas la palabra de Dios y obedeces la palabra de Dios, recibes a Jesucristo como tu Salvador y Él, el único que pudo guardar la ley, el único que satisfizo, ojo, las demandas del Dios vivo. Cuando tú lo recibes, recibes salvación. Cuando tú recibes a Cristo, recibes la palabra encarnada. Cuando tienes a Cristo, tienes la palabra. Tienes su ley en tu corazón. Es más, hay una profecía que dice que el Señor colocaría su ley en nuestros corazones. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando el Señor viene a morar en nuestro corazón. A su nombre. Yo pregunto aquí, ¿cuántos aman la palabra de Dios? En el Salmo 119, versículo 97, dice, ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Es ella mi meditación de día y de noche. El Espíritu Santo, mientras estudiaba esto, me dijo, fíjese que Eliezer es tipología del Espíritu Santo y los diez camellos es tipología de la palabra, de la ley de Dios. Por favor, apréndanse en esto, aunque no se aprenda nada esta noche. Digan, el Espíritu y la palabra son inseparables. No. A ver aquí. Díganlo. Tenga ese principio. Nunca el Espíritu se va a separar de la palabra. Me da risa, risa santa. Cuando hay gente que dice, Dios me mostró tal cosa. Y cuando uno va a ver, no tiene nada que ver con la palabra. Nunca el Espíritu se va a separar de la palabra. Todas las cosas del Espíritu tienen que ser confirmadas por la palabra de Dios. Lo que salga de la palabra, entonces no fue el Espíritu Santo. ¡Aló! A su nombre. ¿Cómo quiere usted reconocer un falso profeta? ¿Cómo usted sabe que alguien está hablando verdad y mentira? Porque todo lo que dice debe estar confirmado en la palabra de Dios. De lo contrario, no le crea. Entonces, fíjese que Eliezer va con los diez camellos y cuando Eliezer va con los diez camellos dice, cuando la mujer me vea, cuando la muchacha me vea, porque a esta hora de la tarde salen todas las doncellas a sacar agua del pozo, cuando la doncella me vea, no solamente me va a dar agua a mí, sino a los camellos. O sea que cuando tú amas al Espíritu Santo, amas la palabra. No puedes tener comunión con el Espíritu si no escudriñas la palabra de Dios. No podemos tener comunión con Dios si no amamos su palabra. Yo no entiendo por qué hay iglesias donde se predican cinco minutos. Lugares donde es pura revelación y revelación y no se predica la palabra de Dios. ¡Qué vergüenza! Salga de ahí hermano, no congregue ahí. Eso es brujería. Eso es brujería. Donde a la palabra no se le da el tiempo, el Espíritu no puede obrar. Entonces, que quien está revelando ahí no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no lo puedo separar de la palabra. Ahora, a su nombre sea la gloria. Hoy en día muchos hacen señales y milagros. Pero vaya, miren lo que están haciendo. Cosas antibíblicas. Que la escoba ungida, ¿quién ya escuchó? Entregan la escoba ungida para usted barrer los demonios que están en la casa. Pueden reírse, yo también me reí, pero eso está pasando en muchas iglesias. Entregan el... Un montón de cosas para que les cuento. Y la gente va y recibe. Pero cuando uno viene a la Biblia no encuentra eso. Y la gente testifica, no, yo barrí con esa escoba y prosperé. Espere, ¿qué espíritu está operando? El Espíritu de Dios nunca se puede separar de la palabra. Y cuando algo obra sin, el respaldo de la palabra, entonces no es el Espíritu Santo. Es un espíritu que se está haciendo pasar por el Espíritu Santo porque los demonios también hacen milagros. Los demonios también adivinan. Tenga cuidado, hermano. Por eso esta serie se llama La Iglesia del Señor. Estamos aquí para ser corregidos. Y cuántas veces yo leí esto que... Porque fíjese que Eliezer, los camellos no eran para Rebeca. Eliezer llevaba unos regalos aparte. Lo leímos. Pero nunca dice que los diez era para ella. A su nombre. Entonces uno dice ¿Para qué se llevó diez camellos? ¡Ochocientos kilómetros con diez camellos! ¡Ah, pastor! Para llevar los regalos. Muy bien. Porque es que la palabra de Dios nos revela los regalos que el Espíritu Santo nos da cuando venimos a Cristo. Y ya se los voy a mostrar. Los camellos llevaban los regalos que Eliezer llevaba de parte de Abraham para la muchacha. Pero los camellos no eran para la muchacha. Los camellos llevaban los tesoros para la muchacha. ¿Por qué? Porque cielo y tierra pasará pero mi palabra no pasará. La palabra es inamovible. La palabra no se regala. La palabra es inalterable. Pasará todo y la palabra seguirá. ¿Qué me está entendiendo? Hay gente que le gusta regalar la palabra. ¿Eso qué significa, pastor? Hay gente que dice bueno, la Biblia ya es un libro viejo. Muchas cosas aquí ya caducaron. Así que vamos, podemos tener relaciones con personas del mismo sexo. ¿Por qué la Biblia ya es un libro viejo? Eso ya no es relevante. ¿Quién ya escuchó esas expresiones? No, la Biblia, ponerle cuidado a la Biblia. Un libro que fue escrito mil quinientos años antes de Cristo y se dejó de escribir cien años después de Cristo. Eso ya no sirve. Pregunta. ¿Acaso porque el sol es viejo ya no sirve? El sol es viejo. ¿Entonces lo desechamos? Aunque el sol sea viejo, señores, todos los días necesitamos del sol, de la luz. Así sea la palabra antigua. Esta palabra es viva y eficaz y nunca pasará de moda. Es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Salmo 119 verso 105. Levante la mano y diga Gloria al Señor. Ahora, podemos darle otra dirección a los diez camellos. Puedes alegorizar de otra manera, pero mientras estudiaba esto, entendí que esos diez camellos representaban la ley de Dios, la palabra de Dios. Ahora, preste atención a esto. a su nombre antes de avanzar un poco. Quiero que miren conmigo dos versículos importantes. Romanos 3.20 gracias a Dios, hay un pentecostal por ahí. Romanos 3.20 ¿qué dice? Atención, ¿por qué no le fueron dados los camellos a Rebeca? Solo los regalos. Porque esto me lo habló el Espíritu Santo. Porque la iglesia del Señor ya no va a ser salva por ley, sino por gracia. Los camellos representan la ley y la ley en sí es buena, pero nadie ha podido guardarla. No hay un ser humano que haya podido guardar la ley en totalidad y con perfección. Dígame, ¿quién fue el único que guardó la ley a cabalidad? el Señor Jesús. Entonces, por eso vemos que Eliezer no le entrega los camellos a Rebeca, sino los regalos y estos regalos representan la gracia de Dios. Eso sí les he entregado a Rebeca. Vamos a confirmar esto que estoy por favor afirmando. Romanos 3.20 ¿qué dice? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de Él. Hay gente que dice bueno, yo guardo el sábado para salvarme. Mire, si usted guarda el sábado, el día de reposo, lo felicito. Guárdelo. Pero eso ni te salva ni te condena. Que quede claro. Hay gente que está confundida, está confundida con esto. No, no, yo guardo el sábado para salvarme porque la Biblia habla que hay que guardar el día de reposo. Espere, vuelvo a repetir. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley, ¿para qué fue la ley? La ley nos hizo conocer qué era lo que a Dios le desagrada. La ley te dice, mire, no robes, no codices, no mates, no hagas esto porque recibirás este castigo. La ley es el conocimiento del pecado. Pero digan conmigo, la ley no me salva. La ley solo me muestra los errores, lo que Dios odia. Pero la ley en sí misma no me puede salvar. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, pastor, ¿cómo me salvo? Si no puedo guardar la ley. Por favor, vamos al libro de Gálatas 2, 16. Alabado sea el nombre del Señor. Gálatas 2, 16. Dice, sabiendo, dice, que el hombre no es justificado. O sea, usted no va a llegar allá al cielo, señor, mire que yo guardaba el sábado y no comía cerdo. No, no, no. Usted no va a poder llegar allá a justificarse porque guardaba cosas aquí de la ley, del antiguo pacto. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por la sobra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Cuántos han creído en Jesucristo? Eso es lo que te va a salvar. Está claro, dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por la sobra de la ley, por cuanto por la sobra de la ley nadie será justificado. entonces, si alguien llega a su puerta y le dice, mire, tienes que guardar ciertos rituales, póngase una una túnica hasta el piso, déjese crecer la barba porque así manda la ley. Y hay gente que contienden mucho con esta cuestión de la ley. ¿Quién ya vio eso? No se dejen confundir, Iglesia del Señor. Hay cosas que no fueron escritas para nosotros la Iglesia. Hay Iglesias donde las mujeres se ponen un velo, un trapo en la cabeza y les dicen que si no se ponen el trapo Dios no recibe la alabanza y agarran un texto por allá de Corintios que la mujer se tiene que cubrir la cabeza y sacan el texto fuera de contexto y forman un pretexto. Y cuidadito las hermanas no se ponen el trapo. Entonces son gente que quiere agarrar pedacitos de la ley pedacitos de la ley y cargarla a la Iglesia actual en el tiempo de la gracia. No lo permitas. Los camellos no son para usted son los regalos. La ley Cristo ya pagó el precio. Jesús cargó oye las demandas de la ley. Ojo la ley exigía completa obediencia. Si usted desobedecía un puntico o una coma de la ley la abrogaba toda a su nombre a su nombre. Voy a hablar me voy a meter aquí a un campo delicado pero lo voy a hacer. Por eso es que yo siempre cuando hablo de los diezmos les digo que el diezmo es por fe y no por ley porque el diezmo es de la ley y nosotros la Iglesia diezmamos no porque hay una ley que nos obligue sino lo hacemos por fe porque quien te diga hermano si usted no diezma se va al infierno y eres maldito no le crea no le crea ¿por qué? Un señor me decía no que la ley dice y la Biblia dice que hay que diezmar por ley o se va al infierno porque hay que guardar la ley me dijo aquella persona estaba hablando con un un pastor de una iglesia mesiánica hoy en día eso está abundando por Sudamérica iglesias mesiánicas donde le ponen a la gente a guardar ciertos ritos de la ley hasta se están circuncidando los hombres ¿quién quiere ir? Escríbase en esas iglesias los hombres los circuncidan en un cuartito porque la Biblia habla que en la ley e inclusive obligan que para pertenecer al linaje escogido se tenían que circuncidar entonces aquella persona me dijo es que nosotros si guardamos la ley muy bien lo dejé hablar le dije entonces señor usted es el el rabino si yo soy el rabino yo soy el sacerdote aquí de esta iglesia y aquí si enseñamos la verdad oh lo felicito entonces hágame el favor su hijo no fue el que cayó en fornicación hace un mes porque usted no sacó y lo apedreó en la calle porque la ley dice que el hijo del sacerdote cuando cometiera pecado saldrá y será apedreado ahí no me dijo nada si ve como ellos sacan pedacitos de la ley para lo que les conviene pero esas cosas si no las tocan porque no les conviene por eso ustedes no sean ilusos cuando alguien quiera ponerles cargas de la ley dígale por la sobra de la ley ningún hombre será justificado sino por la fe en el señor jesucristo quien si guardó a cabalidad la ley de dios a su nombre sea la gloria diga conmigo estamos por fe oramos por fe ayunamos por fe diezmamos por fe ofrendamos por fe no hay una ley que nos obligue no hay ley que nos obligue tienes que hacerlo te pudres en el infierno no lo hay y si alguien te ha maldecido porque no diezmas o ofrendas ese tal no conoce la biblia nosotros somos bendecidos con toda bendición con toda bendición desde lo alto porque estamos sentados en lugares celestiales con cristo jesús no hay maldición para los que están en cristo jesús gloria a dios gloria a dios que bonito esto hermano y yo sé que muchos quizás habían leído esta parte de los camellos si llevó camellos y ya no si están los camellos ahí es porque el espíritu santo nos está dando una revelación que representa esa ley que solo el señor jesús pudo guardar solo el señor pudo satisfacer las demandas del padre que lindo eso hermano la ley no nos salva míreme la ley no nos salva pero nos muestra el camino a la salvación no no aquí a ver acá y comieron chivito ahí se nota digan la ley no nos salva la ley solamente te muestra hey esto es pecado mira si lo haces mueres pero la ley no te dice ven te ayudo no la ley dice bueno te muestro aquí está te muestro tu falla esto no lo puedes hacer yo no te puedo salvar pero si te puedo mostrar por donde va el camino a la salvación la ley siempre nos conduce a Cristo la ley te lleva si o si aquel que puede salvarte a su nombre si o si porque tu dices y ahora como me salvo la ley dice mira el el si la pudo guardar recibelo y cree por fe la fe impresionante esto ahora cuando ya tengo entendido sobre los diez camellos que va llevando el IESER que representa el Espíritu Santo que nos trae la palabra por eso dice la Biblia la fe viene por el oír oír que cuál es la herramienta que usa el Espíritu Santo para darnos salvación la palabra por eso el IESER va con los diez camellos llenos de regalos y el IESER dice y hace una oración volvemos por favor a Génesis 24 el IESER hace una oración versículo 12 y en el versículo 13 pide y versículo 14 que la doncella a quien me gusta el versículo 14 y aquí me voy a quedar un poquito lean conmigo el verso 14 en medio de toda esa oración que viene desde el versículo 12 miren el versículo 14 sea pues que la doncella a quien yo digere repitan esa palabra otra vez ahí no fue que la doncella dijo ay señor venga y le doy agua la doncella no eligió a el IESER ella iba por su agua quien habla con la doncella fue el IESER la doncella a quien yo que digere a su nombre esto confirma lo que dice Juan 15 16 mírenlo en la Biblia Juan 15 16 es un versículo que deja a más de uno no sé qué palabra usar ahí loco confundido porque hay gente que quiere tener protagonismo en su salvación hay gente que dice si yo me salvé porque yo si entendí al pastor si hay gente que quiere tener protagonismo es que yo si supo elegir a Dios y usted no porque usted es un idiota si hay gente que cree que se salvaron porque fueron más inteligentes y más sagaces que los demás pero que dice Juan 15 16 léanlo no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros ¿quién recibe eso? diga conmigo él me eligió fue él en su gracia en su soberanía me eligió si usted está aquí dele gracias a Dios que él te eligió usó a alguien te trajo a la iglesia usted escuchó un programa de radio televisión no sé cómo pero fue él quien te buscó a su nombre sea la gloria oiga y no nos buscó solo para decir bueno venga y siéntese no siga leyendo y yo se he puesto para que se queden sentados siempre en el culto sin hacer nada lo importante es que diez me ni ofrenden y chao ay perdón estoy leyendo otra versión ahora si leamos la versión bíblica no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieris al Padre en mi nombre él os lo dé diga Dios me eligió para dar fruto así que por favor usted no se salvó Dios no te salvó por salvarte él está esperando que des frutos frutos dignos ¿cuántos recuerdan aquella parte de la Biblia donde el Señor tenía hambre y encontró una higuera y fue a buscar fruto y la higuera era frondosa bonita llena de hojas ¿y quién encontró? ¿contró fruto? nada hermano hay gente que es pura hoja no más pura apariencia por fuera pura apariencia pero cuando el Señor va a buscar fruto no encuentra nada hermano y la Biblia dice que el Señor la maldijo nunca nadie más coma de ti fruto y se secó mucha gente ya se secó espiritualmente porque Dios los salvó y no dan fruto hermano no dan fruto y de qué fruto aquí la Biblia está hablando esto ya es una otra predicación pero antes de cerrar el paréntesis el fruto que el Señor pide no es ganar almas no ese es el sufruto ay pastor cantar no ese no es el fruto el fruto que el Señor pide es el carácter de Cristo el fruto del Espíritu Santo el cual es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza ese es el fruto que el Señor busca de nosotros cuando usted tiene esos frutos ahí usted haga lo que quiera gane almas ayude en la iglesia haga seo ese es el subfruto cuando tienes el fruto del Espíritu el problema es que les voy a contar un secreto hay mucha gente haciendo subfrutos sin el fruto ustedes me entendieron hay gente haciendo muchas cosas en la iglesia sin el fruto del Espíritu Santo por eso viven enojados a toda hora peleando bueno aquí no pero me ha tocado unos lugares terribles gente que hace muchas cosas en la iglesia cantan predican hacen diferentes actividades eso es un subfruto pero en ellos no está el fruto del Espíritu por eso a toda hora viven enojados peleando si es posible demandan la iglesia hacen lo que sea para perjudicar la obra ¿por qué? porque no tienen el fruto del Espíritu Santo tienen el subfruto y el subfruto cualquiera lo puede tener cualquiera puede traer un alma a la iglesia cualquiera puede barrer el piso de la iglesia pero el fruto del Espíritu solamente lo tienen aquellos que se humillan delante de Dios que oran que buscan y que aman la palabra del Señor ¡Aleluya! ¡A su nombre! entonces miren por favor diga conmigo a quien yo dijera esto lo dijo Eliezer a quien yo él fue el que eligió a la muchacha diga él es el que nos elige entonces a quien yo le diga baja tu cántaro te ruego para que yo beba y ella respondiera bebe y también daré de beber a tus ¿esto qué significa? ya se los expliqué ¿cómo sé que yo soy de la iglesia del Señor? que amo al Espíritu y amo a la palabra esa fue la señal que Eliezer pidió que me dé de beber a mí y a mis camellos nunca vas a poder separar al Dios vivo de su palabra ¿puedo preguntarles algo? ustedes no son chismosos ¿ustedes? ¿usted ama la palabra? ¿te gusta la palabra? la saboreas la escudriñas ¿te gustan los mensajes? eso es señal de que usted es de la iglesia del Señor hay gente que cuando se predica está chateando están masticando chicle hay gente que cuando se predica miren el reloj voy a salir a tomar un café cuando el pastor termine de predicar vengo para las revelaciones si hay gente que no ama la palabra ni biblia tienen estamos en el tiempo de una generación donde solo es espectáculo coritos cánticos eso es bonito ¿verdad? pero estamos en un tiempo donde ya la palabra no tiene relevancia en las iglesias ahora es puro espectáculo ahora es puro entretenimiento yo me gozo hermano por Uruguay y aquí hay Dios ha levantado predicadores Dios ha levantado hombres mujeres que predican el mensaje me gozo realmente aquí por la obra aquí en Uruguay me alegra gente que que anda preguntando pastor y esto que significa y esto que es un interés por la palabra de Dios eso significa que usted es de la iglesia del Señor por eso Eliezer dijo esta broncella no solamente me dará agua a mí sino a mis camellos hermano analice su vida por eso dice la palabra de Dios bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mano ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que sino que en la ley de Jehová sino que en la ley de Jehová medita y ella es su delicia ella es su deleite si usted no se deleita en la palabra perdóneme que le cuestione no sé si usted es de la iglesia que subirá puede que tome santa cena puede que tenga el carnet de miembro de la iglesia pero que usted sea de la iglesia que va a subir no sé quizás es de la iglesia Dios es amor cualquiera puede ser de este ministerio cambia su manera de vestir le damos se bautiza y ya es del ministerio Dios es amor pero de la iglesia que subirá al cielo no sé no sé eso si no lo sé porque la iglesia del señor ama la palabra entonces versículo 15 vamos versículo por versículo a su nombre sea la gloria me quedan ocho minutos y aconteció que antes que él acabase de hablar mire él terminó de hablar estaba hablando con Dios ¿quién salió? Rebeca salió Rebeca que había nacido de Betuel hija de Milca mujer de Nacor hermano de Abraham la cual salía con su cántaro sobre su hombro y la doncella era de aspecto muy hermoso virgen a la que varón no había conocido la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía a su nombre este versículo encierra tantas cosas Dios mío diga conmigo doncella hermosa virgen llenó su cántaro y se volvía esto nos revela varios principios de la iglesia del Señor Efesios capítulo 5 verso 27 en Efesios 5 27 a su nombre sea la gloria dice la escritura a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que gloriosa que no tuviese que mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha el Señor quiere una iglesia así sin mancha y sin arruga esto significa mancha significa el pecado no confesado pecados visibles que nosotros gracias a Dios por la sangre de Cristo esos pecados ya fueron lavados la mancha del pecado cuando venimos a Cristo Cristo nos lava con su sangre y quita la mancha del pecado pero dice no solamente la mancha porque el pecado en sí es visible una persona en pecado es fácil verla vive una vida desordenada es grosera una persona manchada por el pecado no puede disimular dice truanerías ve cualquier cosa en la televisión en el internet pero viene Cristo y nos limpia pero la Biblia dice no solamente una iglesia sin mancha no dice también sin arruga mancha quiere decir los pecados externos los visibles pero arruga significa los pecados que están dentro en el alma en el carácter y si usted observa digan gloria al Señor la palabra de Dios usted va a encontrar que arruga arruga tiene que ver mucho con el enojo ¿quién aquí es enojado? y no quiere decir que sólo abarque la palabra enojo pero significa que hay cosas en el alma por ejemplo imagínese donde saliera el pecado del alma aquí en la frente y usted llegara al culto y todos estoy enojado tengo odio imagínese hermano todo el mundo se enteraría de lo que hay en su corazón pero son cosas que no se ven pero dicen por ahí como las brujas de que las hay las hay hay personas que aparentan una piedad han sido sí reformados en cierta parte pero si examinamos el corazón están llenos de rabia de enojo hermanos dentro de la iglesia que no se habla hermanos con resentimiento esos son la arruga quiero que miren una referencia porque la biblia se interpreta sola usted dice pastor porque dice que la arruga es como el enojo como la misma biblia se interpreta sola mire por allá en Job Job 18 Job 18 libro de Job capítulo 18 a su nombre sea la gloria quien vive vive Cristo no vive a su nombre gloria al Señor quien vive iglesia alabado sea el nombre del Señor no no Job 16 8 retroceda hace dos capítulos no más Job 16 8 Job estaba amargado Job estaba en su lucha y mire lo que Job le dice a Dios tú me has llenado de qué y no está hablando de que la lucha de Job duró más o menos un año la lucha de Job duró un año cronológicamente hablando no fue que se volvió viejo no está hablando el hombre si usted lee toda la queja de Job contra Dios el hombre está amargado está enojado y dice tú me has llenado de arrugas testigo en mi flacura es testigo en mi flacura que se levanta contra mí para testificar en mi rostro entonces la misma bilia se interpreta sola arruga significa es más cuando usted está enojado qué parte de la cara se arruga así ve entonces arruga siempre va con el contexto de enojado estoy enojado estoy soberbio y el señor viene por una iglesia así como Rebeca una iglesia virgen una iglesia hermosa una iglesia santa sin mancha sin arruga quiero quiero decirle esto a alguien cuidado hermano la biblia dice que no dejemos brotar ninguna raíz ojo no la deje brotar el día que usted sienta enojo contra alguien por favor saque eso y no la deje crecer porque el problema de ella es que no solamente usted la va a tener sino que usted puede contaminar a otro y hay cantidad de gente en la iglesia con amarguras y le cuenta al uno y le cuenta al otro y se forma la cizaña dentro de la iglesia y cuando venga el señor muchos de esos no subirán con el señor como sé que soy de la iglesia que va a subir porque hay algo que ejerzo que es el perdón perdonamos no porque sentimos perdonamos no porque nos digan perdonamos por obediencia el perdón nunca lo vas a sentir porque no es un sentimiento el perdón es una acción y tenemos que dar perdón soltar perdón así como Cristo nos ha perdonado no dejes que se arrugue tu alma a su nombre entonces repita conmigo la doncella era hermosa virgen a la cual varón no había conocido esto significa pureza espiritual pureza espiritual todos los días amados todos los días debemos venir a la presencia de Dios para que nos limpie y nos santifique todos los días debemos venir ante su presencia porque cuando Él venga vendrá por esa iglesia sin mancha y sin arroga y escuchen esto dice que ella descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía esa palabra que llenaba su cántaro y regresaba habla de una mujer trabajadora de una mujer que no se rinde una mujer que tiene principios que tiene un enfoque la iglesia del Señor sabe que tiene que perseverar hasta que el Señor venga puede que sea un momento de debilidad un momento de dificultad pero tú siempre si te caes te levantas si te caes te levantas y perseveras hasta el fin porque el que persevera hasta el fin esto significa perseverancia a su nombre diga y se volvía eso significa perseverancia que ella hacía las cosas con denuedo con esfuerzo no importa si usted cometió un pecado un error siga adelante hay días que no vas a sentir orar hay días que no vas a sentir congregar siga perseverando no se dejen guiar por lo que el corazón les diga hay días el corazón te va a hacer sentir que Dios no te ama que Dios no está contigo engañoso es el corazón más perverso que todas las cosas quien lo entenderá no se guíen por lo que el corazón les diga siga avanzando siga adelante en lo que Dios te ha puesto aleluya sin desmayar no importa lo que te digan no importa lo que pase en la iglesia cuantas veces sea vuelve al principio por favor mírenme acá porque aquí voy a terminar y esto continuará Jesús le dijo a una iglesia por por tanto recuerda de donde has caído y regresa a tu primer amor o sea haz esto está avanzando vuelva así amigo usted cree que la Biblia porque la Biblia dice que se volvía eso no está ahí por estar porque la iglesia del Señor tiene que entender que hay veces tenemos que volvernos a los principios hay veces tenemos yo le voy a contar algo porque aquí no hay ni un chismoso yo cuando cuando paso momentos difíciles porque todos pasamos momentos difíciles hay cosas que no sé cómo decirlo que me anclan que me traen de nuevo al Señor yo tengo un par de canciones que cuando las pongo traen en mí recuerdos de cómo el Señor me levantó de cómo el Señor me salvó y cuando me siento mal que no puedo me arrodillo y las pongo y es como que yo estoy haciendo un retroceso ¿no? y quiero que entiendan esto la Biblia no habla de volverse atrás al mundo sino volver a esas primeras obras y comienzo a escuchar esas alabanzas y comienzo a llorar y recuerdo todo lo que el Señor ha hecho conmigo y otra vez agarro fuerza y sigo adelante tú tienes que tener ese encuentro ese altar te tienes que volver cuantas veces sea y voy a hablar algo aquí que no sé si es para alguien que me ve por las redes o aquí uy esto que voy a hablar es profético hay cosas que tienes que dejar de hacer mientras Dios te restaura para muchos será un retroceso pero delante de Dios eso a Dios le va a agradar porque usted lo va a hacer para restaurar su alma y su corazón para que recibas fuerza hay gente que le da miedo dejar un cargo porque que van a decir y tú sabes que ya no puedes hacer eso porque ya no tienes moral para estar predicando de esa manera ya no tienes moral para estar cantando en el coro estás en pecado necesitas restauración necesitas dejar y volver a esas primeras obras a orar ayunar suelte el cargo si es posible renuncia al cargo y siga el camino del Señor y ya después Dios se lo va a retornar después Dios se lo va a devolver pero hay gente muy mal en la iglesia hay gente que dice no yo esto no lo dejo porque que van a decir hermano no importa lo que digan el día que usted tenga que dejar de hacer algo en la iglesia por restaurarse hágalo no hermano el día que usted tenga que sentarse en la silla siéntese así le digan uy hermanito pero usted ya era para estar predicando ellos no van a entender que la iglesia del Señor hay veces se tiene que volver a esos momentos donde no te importaba subir al altar lo que te importaba era llegar a la iglesia a orar a cantar aleluya a sentir la presencia de Dios si es un retroceso pero para tu bien para tu bien no se sienta mal si lo sientan en la silla si no le dan oportunidad esa es la vida de la iglesia hay veces tenemos que volvernos para recargar baterías a ver si me está entendiendo o no yo me acuerdo una vez que me enferme no podía predicar y yo estaba allá en la cama y Dios mío no puedo predicar y enfermo hermano y el Señor me habló a través de una persona y el Señor me dijo es necesario es necesario lo que estoy haciendo entonces uno a veces cree que se está retrasando pero es Dios quien lo está recargando aún quien lo está fortaleciendo y nos tenemos que volver cuantas veces sea hace cuánto usted no hace un ayuno como los hacía antes hace cuánto usted no sale a evangelizar a la calle hace cuánto no haces lo que hacías cuando llegaste al Señor hace cuánto no lees la Biblia con denuedo con gozo te da pereza es tiempo de volverte de nuevo a esas primeras obras es tiempo iglesia de soltar algunas cositas que tienes que soltar antes que sea tarde a ver levanta la mano diga gloria a Dios póngase de firma aleluya Jesús a su nombre quien recibe la palabra levanta la mano rápido me quedan cinco minutos para terminar el culto voy a hacer algo aquí le voy a pedir a los de las cámaras que me enfoquen a mí y no me enfoquen a las personas que van a pasar porque esto es esto es muy un momento muy sagrado así que los de las cámaras solo enfóquenme a mí y no a las personas que van a pasar si hay alguien aquí que dice me voy a enfocar en el último punto de hoy Rebeca iba a la fuente de agua llenaba el cántaro y se volvía y volvía y llenaba ya entendieron que es eso habrá alguien aquí que diga pastor tengo que volverme a la oración a la santidad satanás te ha metido tantas cucarachas en la cabeza y te ha dicho que hay cosas que las puedes hacer que no son pecado mire hermano acuérdese de como usted se gozaba en la presencia de Dios acuérdese de esas experiencias tan hermosas que tenías cuando guardabas esa santidad cuando guardabas tu vida tu cuerpo para Dios que tal si hoy haces un retroceso y dices uy pastor yo como que me devuelvo un poquito a sentir eso que antes sentía a tener esa comunión con el Señor que tal si hoy en la madrugada mañana en la madrugada te encuentras con Él a las 3 de la mañana como lo solías hacer ah pastor pero eso era hace 20 años que tal si te vuelves un poquito que tal si te regresas un poquito hace 20 años cuando te encontrabas con el Señor a la 1 de la mañana cuando orabas con el misionero David Miranda a las 12 que tal si tienes un poquito y retrocedes un poquito no para el mundo sino para el Señor a su nombre si hay alguien aquí si hay alguien aquí que usted dice pastor ore por mí yo quiero volver a las primeras obras no sé cómo pastor ayúdeme venga voy a orar por usted los de las cámaras síganme enfocando a mí no me enfoque en la gente que va a pasar es usted con Dios hermano es usted con Dios venga pase adelante tú sabes cómo era tu comunión con Dios antes y hoy el Señor te está diciendo vuelve a tu primer amor vuelve a tus primeras obras te quiero levantar quiero volverte a hablar en sueños quiero volverte a hablar por mi palabra quiero volver a verte llorar delante de mi presencia venga acérquese alguien más salga de su silla tú sabes cómo estás delante de Dios solo tenemos unos minutitos alguien más venga salga ahí acércate y usted que está en casa también llegó el tiempo de volvernos al Señor volvernos a cuidarnos sí nos decían religiosos sí nos decían uy tan exagerados pero así sentíamos al Señor así nos sentíamos así nos gozábamos ¿quién se acuerda? así éramos felices vamos vamos Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga venga iglesia Cristo está volviendo por una iglesia una iglesia que lo ame hay gente aquí que tiene que dejar el altar tienes que dejar de pasar y a hacer cosas en la iglesia tú sabes que ya no fluyes como antes para habla con el pastor de su iglesia dile no voy a pasar al altar por un tiempo me voy a volver al Señor no puedo ser un payaso un hipócrita cuando estoy hueco estoy vacío tengo que parar y me tengo que volver a mis primeras obras no importa lo que diga la gente no importa si lo critiquen a usted vuélvase al Señor vuélvase a Cristo vuelva a esas cosas que usted hacía hermosas cuando llegó a la iglesia que no le importaba a usted ni el tiempo si lo miraban feo no le importaba nada a usted lo que le importaba era su presencia ¿quién se acuerda de eso? a usted no le importaba si Julano te miró que Julano hizo usted iba a buscar a Dios y por eso el Señor te llenaba aleluya vea que hermoso como aprendemos de esta historia tan preciosa hermano levanten las manos al cielo Padre he predicado tu palabra en esta noche gracias Señor porque cada versículo nos da revelación de la iglesia que subirá al cielo y de todos los principios Señor que he predicado me enfocaré en el último Rebeca iba y se volvía iba y se volvía Señor cuantas veces sea nos vamos a devolver pero no al mundo no al pecado sino a las primeras obras que hacíamos cuando te conocimos vamos dígale eso al Señor Señor ayúdame a volver a esos tiempos cuando lloraba delante de ti cuando Señor sentía tu espíritu esos tiempos donde no me daba pena evangelizar no me daba pena Señor predicarle a otro donde era algo tan hermoso tan puro tan pulcro Señor perdóname por haber perdido esa santidad por haber perdido ese respeto a tu palabra perdóname Señor hoy me vuelvo a ti de todo mi corazón volveos a mí dice el Señor y yo me volveré a vosotros volveos a mí y yo me volveré a vosotros dice el Señor pero hay cosas que no te han dejado volver dice el Espíritu Santo hay cosas que no te han dejado volver porque has visto malos testimonios dentro de mi casa has visto cosas que te han dejado desanimado dice el Señor no los mires a ellos porque los hombres fallan pero yo no fallo tú sigue en la santidad que has aprendido tú sigue en los principios que has aprendido sigue adelante pero si tienes que retroceder un poco para que te vuelvas a mí para que recibas de mi amor de mi fuego para dice el Señor para un momento vuélvete a mí y yo te renuevo yo te fortalezco dice el Señor oh Padre gracias tú quieres una iglesia santa sin mancha sin arruga quita todo enojo toda rabia toda tristeza todas esas cosas que arrugan nuestra vida espiritual y si hay mancha de pecado límpianos Señor porque tú vienes por una iglesia pura pulcra lavada con esa preciosa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario oh Señor aquí estamos pastoreanos Señor pastoreanos Padre pastoreanos Señor vamos levanten sus manos para Cristo aleluya veo como el Señor está derramando su gracia veo como el Señor está derramando algo lindo sobre varios hermanos aquí dice el Señor yo te traigo de nuevo a un renuevo voy a renovar tu vida volverás a sentir mi presencia volverás a ver visiones volverás a tener esa voz espiritual en tu corazón tú eres mi iglesia amada dice el Señor cuantas veces tengas que volverte a mí vuélvete no sigas tu camino solo y sin mí solo viviendo de apariencias regresa a mí dice el Señor aleluya 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 vamos hermanos solo unos minutitos reciba fortaleza reciba fortaleza aleluya